Detrás de Red Musa hay un grupo de mujeres colombianas y venezolanas en aras de cerrar las brechas de discriminación en temas de acceso, en este caso a la salud, y nosotros aportar ese granito de arena para poder apoyar y vincular a estas personas que están necesitando todo acceso al servicio. Queremos que todas las mujeres en Santa Marta se sientan acompañadas, ya sea que no sea directamente por Red Musa, sino por otras organizaciones, pero brindar nuestro apoyo, así sea indirectamente, nos ayuda también a nosotras a saber de que estamos haciendo algo real y veraz. Poniéndome en mi lugar como polombo venezolana, llegar a este país y poder tener un apoyo en mujeres es fundamental. Fue para mí como una inspiración poder ayudar a otras mujeres que también llegaron a este país dependiendo de otras personas y poder alcanzar la libertad económica y poder sacar adelante a su familia. En mi caso como migrante he vivido varias etapas difíciles y me costó tener esos accesos, tener esa disponibilidad, estos servicios. Tenía esa necesidad de querer hacer algo en la ciudad, algo que sea positivo, algo que realmente me diera satisfacción. Se me dio fácil esta oportunidad y la acepté y la tomé como el reto de poder apoyar a otras mujeres y posicionarlas a ellas también. Gracias a Red Musa y al programa Comunidades Saludables de Usadin por todo este apoyo que nos han brindado a todos. Uno se siente que uno está como en familia, se siente como protegida, de que me siento mal y tú vas o llamas, mandas un mensaje y están allí las chicas, está ahí el programa para ayudarte. Por lo menos yo me sentía muy como vulnerable en la forma de que a mí me discriminaba por lo que soy, pero desde que entré a Red Musa yo todos mis miedos los he dejado atrás. Yo ingresé hace siete meses y de siete meses acá me he sentido súper relajada. Mi mensaje para el programa Comunidades Saludables de Usain es gracias y que continúen apoyándonos porque podemos seguir ayudando y replicando la información a más mujeres que lo desconocen.